mensaje. Este, Lidia Cavazos, que se acuerdan de, ¿te acuerdas? No es que no sé si te acuerdas, pero la de la novela de Al Norte del Corazón. Ah, bueno, sí me acuerdo de la canción. Ah, bueno, pues acabas de sacar un tema que está muy bueno, este, que se llama Que Sufras, y va a ser la portada de la fiera revista ahorita de este mes de diciembre. Pero ya les daré más detalles, nada más, ya saben que me encanta adelantarles, ¿verdad? Todas las cosas. No, además te voy a decir una cosa, para todas las mujeres que nos están viendo en este momento, aunque no siempre nos mandan mensaje, esta rola, o sea, es una rola buenísima para que se la dediques a ese hijo de la guijurria, que se portó mal contigo, que incluso a lo mejor tuviste hijos con él, viviste con él, y te enteras que tiene un amante, pero que el amante tampoco sabía que pues era la otra, ¿no? Hasta que todo se desenvuelve y deciden hacer un trato para que la pase muy mal. Uy, no, si una mujer enojada es canica, dos mujeres enojadas y unidas, no se los quiero recomendar. Hay una película, de hecho, muy parecida, donde se conoce la amante y la otra amante y así, ¿no? ¿En serio? Muy buena, muy buena. Pero bueno, ya les contaremos para que chequen la portada, cuando salga la fiera revista, ya les diremos a toda la flota en Veracruz.